Hola, ayer estuve trabajando con mis estudiantes de grado primero sobre la construcción de secuencias de figuras. La semana pasada cuando estaba preparando esa clase se me ocurrió buscar un recurso que me permitiera involucrar la tecnología. En el portal Colombia Aprende, en la parte de catálogo de contenidos, encontré contenidos para aprender. Con la palabra secuencias encontré este recurso que se llama reconocimiento de secuencias de figuras. Como ya habíamos trabajado el significado de secuencias y habíamos hecho muchos ejercicios en el cuaderno, les pedí que guardaran todos los útiles y se quedaran solo con la cartuchera y el lápiz. Les repartí unas hojas de papel y proyecté esta ventana en el tablero. La idea era que ellos construyeran la secuencia a partir del patrón que les da la actividad. Cuando acabaron, ellos intercambiaron las hojas y al resolverla, todos querían pasar a interactuar con el recurso. Así que decidí que solo tres estudiantes iban a pasar a resolverla así. Todos estaban muy emocionados, estaban muy contentos con la actividad. Todo esto de la tecnología les llama mucho la atención, así que decidí que para mis próximas clases voy a buscar muchos más recursos como este. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!